Como una fina cortesía de La Colonial, Compañía de Seguro, Cuidar nos mueve, llega este segmento de Tiempo de Seguro, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Héctor Álvarez de Álvarez Rojas y Asociados. Hermano Héctor, bienvenido a tu segmento, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, así es como está registrado en UNAPI. UNAPI está registrado. Con esa misma velocidad. Buenas noches. Si alguien lo copia, tiene demanda. Llega, ya sabe, a los abogados le aviso y le llegará su notificación. Es así. Hoy un tema sumamente interesante que de verdad viene a cuento con todo lo que está pasando en nuestro país, Héctor. Muchas ferias de vehículos, muchas ferias de vehículos usados, de vehículos nuevos y demanda el mayor conocimiento de hasta dónde podemos llegar para asegurar nuestros bienes. En ese sentido, los financiamientos, los seguros, cómo podemos entender eso de una manera más sencilla, por decirlo de otra forma. Más que hablar de financiamiento, yo quería hablar hoy era de si el seguro puede ser una herramienta para financiar financiera. Ah, financiera. Una herramienta financiera. Ya, ahora te entendí. O sea, una herramienta para nosotros invertir o no verlo. A ver, como yo siempre digo, los clientes deben entender que el seguro no es un gasto, es una inversión. Exacto, claro. Es una herramienta financiera donde yo puedo con ella, tanto a título personal o familiar, invertir para transferir un riesgo. Por ende, se convierte en una herramienta financiera que puede ser utilizado y servirnos para la planificación económica. Excelente. Ahora sí lo entiendo. ¿Cómo pudiéramos utilizar el seguro, la póliza, ese convenio para, vamos a decirlo así, como para tenerlo como inversión de… ¿De transferencia de riesgo? Sí, sencillo. Mira, es sencillo. ¿Cómo podemos a nivel empresarial? Y lo voy a poner con ejemplos. Si yo tengo una demanda de una empresa por un daño a un tercero, ¿cómo yo puedo con el seguro respaldar ese daño? Con una póliza de responsabilidad civil. Exacto. Un letrero cayó, cayó encima de un vehículo, mi letrero de mi negocio, arriba de un vehículo de un cliente, y si yo no tuviese el seguro, los daños que se ocasionen a ese vehículo, ¿de dónde salen? De las finanzas de la empresa. Exactamente. Eso es una de las formas. Otra de las formas, hubo un evento como el que sucedió en estos días, y pongo el ejemplo sin mencionar nombres, que una empresa muy grande de acá, sus almacenes en la Luperón fueron inundados. Sí. Parte del material se dañó. Sí. Pero ¿qué pasa? Ahí hubo daño físico del material. Pero ¿qué sucede en otros que estuvo cerca, donde el agua impidió a que las puertas pudieran nuevamente abrir al público? Y hubo ahí un daño por la operatividad. Claro. Yo no estoy produciendo, pero mis gastos operativos financieros, dígase, los préstamos, la luz, el teléfono, los empleados, todo continúa. Entonces, para eso existen unos productos que se llaman interrupción de negocio lucro cesante. Me viene a la mente, y disculpa que te interrumpa, me viene a la mente cuando tú tienes que pagar una liquidación. Por ejemplo. Eso es otro como el que habíamos hablado en temas anteriores. En días anteriores. Eso es una herramienta financiera para poder planificarte con un seguro. Excelente. En cuanto a otros ejemplos, estoy poniendo ejemplos random, o sea, hay muchos. Pero otro ejemplo que se pueden utilizar es el mismo seguro de vida de key person o de socio. Ok. Mira, no conocía ese. ¿Cómo es ese? Seguro de vida, un típico seguro de vida, donde yo tengo mi socio, y al momento que mi socio ya no está, porque fallece, todo el tema económico que cae sobre el que queda, como por ejemplo, la división o la compra de esas acciones a los familiares. Por ejemplo, sí. Es un ejemplo. O tan sencillo, las familias dicen, yo me quiero quedar porque usted no va a poder pagarme. Exacto. Entonces, existe un seguro de vida para lo que le llaman key person, que es para que al momento de que mis socios no estén, yo pueda resarcirle a los familiares, a los herederos, ese monto de costo de acción. Ok. Y ya yo no tenga que sacar dinero de la empresa para poder pagarle a ellos, o no decapitalizo la empresa. Claro. Eso también, mirándolo desde un punto de vista particular, ya fuera de la empresa, es como un seguro de vida. Por ejemplo, hay seguros de vida que mis deudas, yo en esa póliza, quedan cubiertas en caso de que yo fallezca. Yo lo iba a llevar al plano personal, y es lo mismo. O sea, si yo como persona cojo un préstamo hipotecario y yo fallezco, cuando a los herederos les queda lo bueno y lo malo. Claro. Entonces, lo malo es la deuda del préstamo. Si yo contraté un seguro de vida para cubrir esa necesidad, entonces a mis familiares, a mis hijos, a mi esposa, no le va a quedar una deuda. Claro. Le va a quedar una casa totalmente saldada. Por ende, no tiene que irse a la calle. Claro. Entonces, ya llevándolo al título personal, están los seguros de vida. Sí. Están los seguros, dentro del seguro de vida hay una forma de cómo uno armarlo para proyectarlo a un seguro de vida con ahorro para la educación de un hijo. Bien. Están también los seguros de los hogares, que si me sucede una eventualidad, un incendio, una inundación, como sucedió, pero lamentablemente tuvo un caso de un amigo ahí en el millón que la casa se le metió a mitad de pared, en un primer piso. Él lo perdió todo. Sí. Gracias a Dios estaba asegurado. Es verdad, se pasa un mal momento, pero ese mal sabor, por lo menos, se logra pasar un poquito más. Mitigar. Porque tú transferiste el riesgo y utilizaste una herramienta financiera, en este caso un seguro, para transferirlo. Mira, excelente tema ese que tú has traído y sobre todo por todo lo que está pasando en estos días, porque ciertamente funciona. Funciona como una herramienta de inversión para la transferencia de riesgo. Así mismo. De verdad. Y poniendo el último en la título familiar o personal, acabas de mencionar algo con lo que te pasó. Sí. ¿Qué hubiese sucedido si no tuvieses un seguro para respaldar ese costo que me comentaste cuánto cuesta? Sí. Entonces, tú calculas. Eso fue una consulta. Exacto. Imagínate que tenga que ir cinco veces. Ya lo que tú pagas mensual hace rato, lo cubriste. Oye, imagínate, es verdad. O sea, hace rato lo cubriste. Es una forma de cómo generar cierta planificación. Ciertos consejos. Evaluar las necesidades, determinar tus necesidades financieras a nivel de riesgo que yo tengo para poder transferirlo. Ok. De mis propiedades y de mi familia. O sea, título personal como persona. Es revisar y actualizar totalmente, regularmente, las pólizas. Ok. Porque yo tengo un... Sucede mucho. Tengo un préstamo y el préstamo, que estoy en contra de ello y siempre lo he dicho y lo mantengo, en contra de los seguros atados a los préstamos o las herramientas financieras. Préstamo hipotecario y demás. Sí. ¿Qué sucede? Cuando yo tomo ese préstamo, me sacan un seguro y la gente me dice, yo tengo un seguro por vía del préstamo. Sí. Te estás asegurando la edificación. Y pongo el ejemplo del amigo. A él no se le afectó la edificación. Si no, los enseres. El mobiliario, la maquinaria, el equipo. Y tú calculas, tú dices, ¿cuánto puede tener una casa? Pongamos un número, un millón de pesos. Tú tienes un millón de pesos para nuevamente cubrir, comprar todo lo que se te dañó. No. Y que no está cubierto. Que no estaba cubierto por la póliza del préstamo. Entonces, tienes que constantemente revisar los valores, pero también revisar y saber qué es real efectivamente yo tengo en mi seguro para saber hasta dónde me llega y saber cuál va a ser mi responsabilidad porque estoy autoasegurando una parte. Claro, claro. Diversificar los productos y lo más importante, siempre, 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 hacerlo de la mano de un profesional. De un buen corredor de seguro, no un vendedor de seguro, como Álvarez Roja y asociados. Por favor, por favor, que no te vaya a decir que él tampoco leyó las letricas chiquitas del contrato. Esas nuevas grises. Yo puedo decir que siempre, recordar siempre la planificación financiera a través del seguro, que es una herramienta muy valiosa, muy poderosa para poder transferir esos riesgos que no sabemos cuándo van a suceder. Tú sabes que me gusta mucho porque visto así, tú te sientes tranquilo. No podemos ver el seguro como un gasto, ya lo hemos dicho. Siempre lo he dicho. Y realmente el seguro es una inversión de transferencia de riesgo. Porque, por ejemplo, yo tengo mi vehículo asegurado full, pero si a mí se me queda ese dinero, yo no tengo que salir a buscarlo. Yo cojo un teléfono y ya yo invertí para mi tranquilidad. Al final de cuentas, eso es lo que tenemos que cambiar el chip mental. El seguro no es un gasto, es una transferencia de riesgo. Es una inversión. Es una inversión. Yo creo que yo le voy a dejar de tareas a todos los radioescuchas que están con nosotros. Simplemente dos temas. Número uno, cojan una mascota y anoten cuáles son todas las deudas que yo tengo. Sí. Son las deudas que se le van a quedar a sus dependientes, a su hijo o su esposa. Entonces, ¿cómo se puede transferir eso con un seguro de vida? Número dos, ¿cuánto yo tengo bajo mi techo, bajo mi tutela? Bueno, no mi tutela. ¿Cuánto yo he tenido que invertir para lograr lo que tengo hoy en día? Un techo, un carro, una casa de veraneo, el carro de la esposa. Y hagan una sumatoria. ¿Cuánto cuesta todo eso volverlo a tener si se pierde todo? Y ahí sabrán si es necesario o no transferir el riesgo y utilizar un seguro para estar tranquilo. 809-566-7230 en LinkedIn, Twitter e Instagram, Álvarez Rojas y Asociados. En nuestra página web www.álvarezrojas.com Ahí lo encuentran a nuestro querido amigo y hermano Héctor Álvarez de Álvarez Rojas y Asociados como una fina cortesía de La Colonial. Compañía de Seguro. Cuidar nos mueve. Ha llegado este segmento de Tiempo de Seguro.